Ah, primero que nada le avisó la gente del directo que voy a estar en llamada con mis amigos por teléfono así que no lo van a escuchar porque les transmito el audio del computador, no del teléfono Estimada gente, ¿cómo están el día de hoy? Ah no, verdad, ese no, mi salud Viejas, damas y caballeros No, ya, tampoco ¡Hola! Aquí estamos en un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a cumplir deseos con Photoshop Le doy crédito, ya, le doy crédito a mi amiga Girasol Y lo que vamos a hacer es que ustedes me van a mandar sus deseos ¡Ay, ahí están llegando! ¡Ahí están llegando peticiones! Vamos a hacer obras de arte como esta Es tu sorte, hermano Vamos a empezar con este, ya, su petición es que estuviera en el celular Así que vamos a agarrar su brazo Se le cayó el brazo Ahí está nuestro... No, 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 espérate, le falta la mirada, no está mirando el teléfono Ya, ya, ya Eh... ¿A qué quieren que le agregue? ¡Ya! ¡A free falla! El... Eh... Va a estar jugando free falla Ya, le vamos a poner una falda ¡Listo! Ya era, ya, ya... ¿Ven que soy buena persona? ¿Ven que yo cumplo los deseos de mis seguidores? ¡Ven! ¡Oh, no! ¡Ya, ya sé! Vamos a hacer algo mejor Yo sé que el Zardax quiere mostrar su fotografía Así que vamos a hacer algo con su fotografía Esta foto fue sacada por el Zardax Y es su fotografía favorita en el mundo mundial Ponlo sonrojado, ya, vamos a sonrojar al pajarito ¡Ay! Escribieron volando con B ¡Ay! El Chuyo y el gorro peruano no son lo mismo ¡El gorro peruano! ¡El gorro peruano! Todo esto, así ¡Uy! Lo peor es que queda bien y todo Me acordé de que el Cufo no puede hacer esto, dijo O sea, siempre dice que no puede juntarlo Pero... No puede hacer eso Con la chunta Tengo el presentimiento que el video cuando lo edite Va a durar como cinco minutos, así Mira, si a este video le va bien O sea, que en una semana llegué a las mil luísitas Lo hago de nuevo, pero... Pero no en directo, pues Sigo Con usted nomás y ahí le he pedido a la gente por Instagram No sé, ahí vemos ¡Ah! ¡Es callao! ¡A lo más promedio del callao! Dice el Zardax ¡Oh! No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Hermano Pero me va a costar mucho hacerlo Voy a intentar Al Zardax no creo que le guste la idea Pero se aguantará Y al Zardax se está quejando Espero que le haya gustado Eso, no sé cómo despedirme de una forma más decente Que igual como que tengo un poquito de sueño Así que yo voy retirando